Bueno, primeramente, ¿de dónde vienen ustedes y de qué organización representan? Bueno, nosotros venimos de Perú, somos de Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOSIC. Somos una coalición de aproximadamente un poco más de 100 organizaciones que trabajamos diferentes temas relacionados al tema de cambio climático y que de alguna u otra manera hemos venido haciendo ciertas acciones y actividades para enfrentar el tema. Sí, ¿y cuáles son los efectos de los cambios climáticos en Perú? Bueno, los principales en realidad van relacionados al tema del agua, el tema de la glaciación, por ejemplo, en las zonas altoandinas, Perú tiene cuenta con gran cantidad de glaciares en la parte norte y el segundo tema es el tema de los cambios meteorológicos, es decir, el incremento de lluvias en algunas zonas, la escasez de lluvias en otras y también tenemos el problema de la poca capacidad que tiene la población, para enfrentar el tema. ¿Es muy conocido dentro de la población en general cuáles son los problemas de que el país está sufriendo esos efectos de cambios climáticos? En cuanto al tema de cambio climático no, ya que hay señas, señas son las percepciones que tienen los campesinos, por ejemplo, pero en realidad científicamente no conocen muy bien por qué está pasando, o sea, ven que está cambiando un poco el clima, pero no saben a qué se debe. Lo relacionan, pueden relacionar a mil y un cosas, pero finalmente no tienen una relación directa con el cambio climático y no sospechan que está relacionado al cambio climático. ¿Y cuáles han sido las consecuencias en Perú? Perú ha sufrido algunas catástrofes en los últimos años. Sí, podemos mencionar la que ocurrió el año pasado en Cusco, que por un exceso de lluvias, parte de la ciudad de Cusco, las regiones, los pequeños poblados que estaban al costado de Cusco se vieron afectados. Entonces, esto, digamos, estaba relacionado al tema de la poca capacidad que tienen estas poblaciones para poder enfrentar el tema. ¿Y cuál es el mensaje que ustedes han trajido aquí a la conferencia de Cancún? Bueno, nuestro país es uno de los países más vulnerables al cambio climático. El cambio climático afecta la lucha que tiene la gente para salir de la pobreza, porque trae abajo los logros que ha tenido en la lucha contra la pobreza. Nosotros consideramos que aquí en Cancún se tienen que tomar decisiones urgentes. Planteamos que se debe entrar a un segundo periodo del protocolo de Kioto, que debe ser un periodo en el cual se asuman mayores compromisos de reducción de emisiones, de acuerdo a lo que el panel intergubernamental de Naciones Unidas plantea que es necesario. Planteamos también que el conjunto de países industrializados deben asumir reducciones de emisiones equivalentes y que las economías emergentes también deben dar señas de un compromiso respecto a la reducción de emisiones. También pensamos que todos los países en desarrollo debemos tratar de construir consensos en esta cumbre. Se dijo que Copenhague se había esperado mucho, pero no se trata de decir que acá esperamos lo mínimo, nosotros decimos que hay que esperar lo básico. Aparte de eso, nosotros consideramos que es indispensable que se constituya este fondo de financiación bajo la Convención Marco de Naciones Unidas. Debe ser un fondo dirigido en el cual las decisiones sean de todas las partes, con equidad, con transparencia y con participación de los países más vulnerables. También nosotros pensamos que ya deben hacerse efectivos los fondos que en diciembre se ofrecieron en Copenhague y que se debe priorizar que sean fondos públicos no reembolsables para nuestros países. Entonces, nosotros también tenemos planteado que, así como en el caso de la salud, frente al problema del SIDA, se logró que no funcionen los derechos de propiedad intelectual, las patentes, que en este caso también para la transferencia de tecnología, no rijan los derechos de propiedad intelectual. Dada lo excepcional del cambio climático, debería poder haber una transferencia de tecnología que a los países en desarrollo no nos cueste. Esos son algunos de los planteamientos que nosotros estamos haciendo acá en Cancún. ¿Y ustedes creen que los políticos vayan a tomar las decisiones adecuadas, necesarias, para enfrentar los problemas? Bueno, miren, nosotros creemos que Naciones Unidas es el espacio que la humanidad ha construido para una convivencia universal. Y defendemos a la Convención Marco, y defendemos su espíritu y su organicidad, y creemos que se debe respetar el proceso de la Convención Marco, el espacio de Naciones Unidas. Por eso fuimos críticos al Acuerdo de Copenhague, porque no se hizo respetando los procedimientos y los canales de Naciones Unidas. Pero pensamos también que el mundo del 2010 no es el mundo de 1945 cuando se creó Naciones Unidas. Entonces ya no es suficiente que los jefes de Estado de las partes tomen las decisiones sin tomar en cuenta lo que los ciudadanos del mundo, la sociedad civil está planteando. Entonces pensamos que ojalá que los que toman las decisiones escuchen el clamor de los ciudadanos del mundo de que se tomen decisiones acá, y que prevalezca el interés de la humanidad en su conjunto más que intereses particulares. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Gracias.